¡Lalito! ¡Y él no acertó! ¡Ella periódete! ¡Me encontré una guitarra! ¡Tar! 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 Lalito entonces tú recomiendas que quitemos Este... Lo de... El chat de proximidad ¿Lalito? ¿Lalito? Yo lo tengo desactivado, el chat de proximidad Yo lo tengo desactivado Yo también lo tengo desactivado Ajá, yo también lo tengo desactivado Estoy viendo y... Pues yo no escucho a nadie, wey, de los otros Pero se pillen Pero es que eso es por los hacks, wey ¿Dónde, wey? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿En azul? El azul, el azul La chinga, ya me iba yo pa' allá ¡Para estar en la purión, se pillen, se pillen! ¡No! ¡Para estar en la puerta, le va de gobierno! ¡Mames, si es que me dispararon pendejo! Sentí que viene atrás de mi Si, pero yo Nos dije nada más, mejor cierro Esto es el frío Si, tío, la lista amable La lista amable, lo sabe todo, la lista amable Ya me encontré un diamante, si ven una maquinita me avisan Ya traigo diamante No, aquí sin idea ¡Eres inútil! ¡Ojo a disparar! Ya, there was like a whole team There was like two teams where I just died Otra vez, puta madre Yo traigo escuta gente, wey, que pedao Ocho, gringos puñeteros Es muy moronito, wey Viene bien imputado por mi ¿Dónde está el pinche de carlangas? Mira que gente lo vi Le voy a dar un levantón Me la persinan, wey ¿Vamos o qué? A la verga, no mames Me bajaron, apenas me asumí y me bajaron, wey A la verga, me bajaron, wey A la verga, me bajaron, wey A la verga, me bajaron, apenas me asumí y me bajaron, wey A la verga, me bajaron A la verga, me bajaron A la verga, me bajaron Ya, me bajaron, wey Y va a ter Y si yo Están hablando esos vatos Están justo ahí Dice, los ven Están justo ahí Ese edificio enfrente wey Estamos tragando chorinos de aquel lado y nos están llegando a este lado wey UAB de respuesta hostil activo Viene nuestro ataque de mortero Por aqui wey por aqui Te sigo popy te sigo Te tuve en buenas pompas con ese pantalón lalito Roton de arriba A la madre allá arriba hay un pollo wey Que rato wey Si me chengue uno wey Pero ahorita su papa Verga mi otro Estas para alla wey Entrega de armamento aliada en camino El resto del peloton esta marcado en tu mapa A cazar A la verga Ah hijo de puta Me bajo me bajo me bajo Acá esta wey Ahí esta en la casita wey Pues que no tenemos armas wey Yo que ya me chenguea dos aqui abajo wey Enemigo entrando en el area Si que Como ven nos pelamos vienen aqui conmigo No se Los veo Lalo Los 10 arriba Los 10 arriba Vamos 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 Objetivo abatido Marcando a los demas Cúbreme Lalo Cúbreme donde esta Detectamos una vulnerabilidad La red enemiga Localicemos sus puestos de enlace Y aseguremos su informacion Antes de que la reaseguren Se lo chengaste Lalo Está abatido wey Lo tengo abatido aqui Lo tengo abatido ahi en rosado Ahí estan dos abatidos wey Que buena gordo Que buena cabron Objetivo abatido Marcando a los demas Donde estan sus cuates wey Donde salieron Que bonito nos la pelaron eh No tienes placas Carlos Claro no tienes placas Ahí va cayendo allá uno atrás Estan cayendo allá wey Donde 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 Ahí en donde esta marcada lo del wifi Ah pues ya hay que dejarlos wey Vamos a agarrar el bounty aqui De este Nos estan dando otro team wey Nos estan dando otro team Acá vienen otros Acá vienen otros Acá vienen otros Marca, marca, marca Acaba con ellos No mames coquis Pero estan bien lejos wey Si wey Estas bien desforgado Estas un poquito mal De tus 200 metricas wey Oye y si vamos por Si vamos por las armas O que pedo Yo creo wey Habia dos cajas Si había dos Ese wey volo No mames Pinche lalo wey Que traes trucante Los hacks wey Un chalito amable No traes cola pa nada Estas perdiendo terreno Estas perdiendo terreno No mames Ay si Siente que se me ha trabado wey Yo me puse el mp4 wey Cualquier pedo Tu equipo llego a la zona Mp3 no? Tu ya vienes del modo heavy wey No mames Madrigador ¿Quién se fue? Yo Todos los objetivos de la recompensa Fueron eliminados Si wey Quiere que me ahogue wey Todavia esta el bunker Lalo A ver si todavía podemos encontrar algo chido Aquí abajo wey Ya estamos aca abajo Estamos aca abajo del bunker ¿Ya estan abajo? Si ya estamos abajo A ver ahi wey Por donde se bajaron wey Igual hay Mira por aca No esta nada loteado wey Igual ahí viene la zona wey Mira Carlos Arma personalizada aquí Que que? Esta chido esa arma wey Acá hay un piche franco wey Voy a agarrar esto Creo que si se trae Es donde esta el El submarino wey Pero Es de otro lado wey Uy al otro lado Estan mal ustedes wey Es para aca El enemigo nos dejó fuera de su red Perdimos la oportunidad Te voy De aqui es para aca Espera hay gente abajo wey Es para alla wey Pero hay gente wey Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose Hay gente wey por alla Vámonos no wey No wey No wey Se mamaste el alto Y yo de juego A la verga No mames se mamaron todos No mames se mamaron todos Parame 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 No mames wey No mames Vente 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 Por aca wey Es para aca wey Enemigo destruido Venta tu mapa Para cazar al resto Todavia sale el alito Todavia sale el alito Si wey si wey Tu compañero se redespliega Bien hecho Wey se va a cerrar la zona eh A la dumonos yo a la verga wey A todos Aca hay ghost Aquí hay un buen botín Alerta Resurgimiento esta por terminado Ay ay Ey wey ahí vi la cajita roja wey Para revivir Ya la agarraron? Ya la agarré ya la agarré wey Ya la agarré wey ¿Dónde están? ¿Se subieron? Si wey si Ahí había una tiraleja wey Ahí wey en el techo David David Aca en el techo Te veo wey cual techo wey Ahí lo vi que brinco wey Ahí en rosado ¿O no? ¿Fue el Carlos? Fui yo wey Ah No tiene caja de roja Si Pegote wey Ah papi Ahí vienen unos eh vienen unos eh vienen unos eh vienen unos Ahí vienen unos Ahí vienen unos Ahí vienen unos Ahí vienen los baratos de aquí Nooo Ya que si bala wey Mira puro Ya ya los bajamos wey Si wey como hacen pa su verga wey Los bajé a granadasos wey Y yo tiré a me verga donde cayera Ahí se conocen bien De humo perro Allá están cayendo unos wey Wey coquis Estáis un chingo de feria Compran un UAV o algo wey Cocos Pero igual Estoy igual carla Ah no ya ya valió verga Ya valió verga Compren mascaras igual wey No ya ya valió verga la esa Pero oiga Compren mascaras Ya se desactivó el resurgimiento wey Por aquí Ahí donde estas coquis Tienes gente wey Viene un ataque de mortero aliado Ah no están arriba Viene cayendo uno Te viene cayendo uno Te viene cayendo uno Viene nuestro ataque de mortero Vamos allá con el coquis Vamos allá con el coquis Vente Lalo No tengo balas wey No tengo nada de balas wey Acá te doy Acá te doy ven que necesitas Ya 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 vi Ya encontré Ahí echaron algo Ahí echaron algo Ahí echaron un humbo verde Echaron un humbo verde Es una tienda wey Es una tienda wey Ay wey Ahí podemos comprar Yo he vi mascaras wey Ah no 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 Ahí hay vatos Ahí hay vatos Aguanta aguanta Mira ahí hay uno Uy es tu verdad que está disparando a Lalo No es Carlos Es Carlos Es Carlos Pidieron su Su armamento wey Acá está su armamento Vamos por acá wey Porque no veo ni verga Con estas armas no traigo Está subiendo uno aguas Va uno sobre las montañas Ya mate uno Mate uno Mate uno Wey venganse para acá conmigo Para que ganemos la zona wey Acá están Acá están Para ganarles la zona Vatos Ahí voy Ahí voy Aquí arriba En el Cerro hay dos En el Cerro hay dos Sí Sí Aquí tengo dos Aquí tengo dos Aquí tengo dos Aquí hay uno tumbado igual Ya se fueron a la verga A la verga Bájate 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 Aquí hay que agarrarlos a los perros Que no se pasen de madres Por aquí Como la vez que nos vieron de lado wey Ya bajé uno ¿Trays un aire? ¿Trays un aire? Si traes un aire Si traes un aire Si traes un aire Si traes un aire Por acá viene uno Por acá no hay uno Sí 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 Estoy viendo Puso la mina Puso la mina Un enemigo marcado No lo veo No lo veo A cada uno tengo a uno wey A cazar a cazar a cazar a cazar a cazar a los dos wey Hijos de la verga wey Levatate luego levatate Yo 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 ya te moliste ya te moliste Ya wey Ahí hay uno David aguas Brincado brincado Ya saliste Carla Ya wey Ya equipo iniquilado wey Si, aca tengo uno adentro donde estoy yo wey eh Ocupo balas de la De las de arma grande wey Y placas wey De prisa dirígete a la zona segura Aún tienes mucho camino de recupero No veo mascaras wey No veo mascaras wey La zona va para allá wey Agarralas todas wey Aca donde estamos nosotros hay gente wey Aca hay un cabrón aca adentro David Si arriba esta arriba se subió Esta en el techo Se subió se subió esta en el techo wey Esta en el techo el vato wey Vámonos allá con Carlos Queda uno wey Queda uno wey Oh es el nada mas Queda uno eh Esta arriba esta aqui arriba Esta en el techo Esta en el techo wey Esta en el techo Tiene que saltar wey Alli esta Alli esta Me esta ando me esta ando me esta ando Tiene una cegadora Uffo de la verga me cejo eh Aca esta Aca esta Ahí esta Bien cabrón Que huevo Bueno A ver menos ganamos una Que huevo Que bien señoras y señores Que bien señoras y señores Me chequeé un team tu wey Con el puro sniper wey Sin balas de la otra wey Si wey No se si se grabó wey Vamos a guardar la partidita Estuvo buena Ya Lalo echate otra wey No va a dar tiempo wey Son 20 wey A donde vas wey Pues fui por mi novia Ayyyy gordo Y nosotros que somos Para ti Mis hundas Para mi Mira mataron al el ojo Cómo nos fue Cómo nos fue las moridas Cómo nos fue las moridas Cómo nos fue las moridas